La semana pasada les voy a estar compartiendo una serie de prédicas que van dirigidas a mirar, a apuntar a Jesús. ¿Y por qué? Porque como hablábamos la semana pasada, nosotros creemos lo que la Biblia enseña y es que la palabra de Dios revela que el centro de la revelación de Dios es la revelación de un Salvador. Y ese Salvador es Cristo. Toda la revelación de Dios en la Escritura, haya coherencia cuando se entiende que en el deseo y en el corazón de Dios siempre ha estado ser el Salvador para su pueblo. Y por eso cuando pensamos en la historia del Antiguo Testamento, nos damos cuenta de cómo siempre Jehová Dios fue ese Salvador para el pueblo. Y luego en el Nuevo Testamento vemos a Jesucristo revelado como ese Salvador, no para nada más su pueblo, sino también para los gentiles. Y precisamente al apuntar a Jesús, lo que estamos haciendo es poder reflexionar, invitarles a ustedes a reflexionar también acerca del mensaje central de nuestra iglesia, de nuestra denominación. La Alianza Cristiana y Misionera tiene como mensaje central a Cristo. Y el Evangelio, le llamamos el Evangelio Cuádruple, Cuádruple de la Alianza, donde presentamos a Cristo como Salvador. Lo presentamos como santificador, nuestro santificador, como nuestro sanador y como nuestro rey que viene pronto. Y durante todo este tiempo, próximas semanas, quizás algunos meses, estaré compartiéndoles bastante en detalle el mensaje central de la vida cristiana y también de nuestra iglesia. Así que quiero que otra vez oremos y dediquemos unos minutos a orar para que a través de esta palabra que compartamos, se despierte en nosotros una apreciación más profunda y grandiosa hacia Jesús. Amén. Padre, oramos a ti porque sabemos que más allá de nuestra capacidad intelectual o de nuestra capacidad de atención, necesitamos la gracia que sólo tu Espíritu Santo puede darnos para que esta palabra traiga vida a nuestro corazón y nos lleve a convicción y nos lleve a acciones concretas que nos acerquen más a ti y nos alíñen a tu voluntad. Señor, aquí estamos, obra según tu voluntad y háblanos. Señor, en tu gracia úsame como instrumento y Señor, que tanto a los hermanos como a mí, tú seas Señor trayendo palabra de vida en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿qué quiero compartirles en esta tarde? Quiero compartirles algo bien importante cuando de hablar de Jesús como salvador se trata. Porque la salvación en Cristo se ve más gloriosa cuando nosotros descubrimos de qué es que necesitamos, de qué en realidad es que nosotros necesitamos el salvo o de qué hemos sido salvados. Y por esa razón, cuando pensamos en Cristo como salvador, quiero comenzar mirando junto a ustedes la escritura, tratando de hacer una radiografía, por así decirlo, de la condición natural del ser humano que no ha recibido la salvación en Cristo. Y esto lo hago con dos objetivos. Con el objetivo de que aquel que pueda estar entre nosotros, que todavía no ha puesto su fe en Jesucristo y no ha recibido convicción para salvación, a través de esta palabra, el Señor traiga convicción y usted sea motivado a rendir su vida a Cristo y a pedirle que sea Jesús su salvador y su Señor. Pero también como segundo objetivo comparto esto porque estoy convencido que todo creyente que logre obtener una apreciación más profunda de su salvación y de Cristo como salvación, un poderoso sentido de gratitud se habrá de levantar en la vida de ese creyente como producto de estar más claro de las implicaciones y de todos los detalles relacionados a lo que implicó la salvación que a través de Jesucristo nuestro Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y de la misma manera pienso que cuando un creyente, un discípulo de Jesús comprende la salvación, comprende de que Jesús nos ha salvado y vive agradecido por eso, no podrá callarse. Sería imposible que cuando vea gente a su alrededor que sabe que no conoce a este Jesús que le salvó a usted y usted mire a la persona y usted vea la condición en la que se encuentra y usted diga, wow, yo me encontraba de esa manera y Jesús me salvó, Jesús cambió mi vida. Cuando usted comprende esa realidad, yo sé que usted va a sentirse más motivado a vencer cualquier temor y comunicarle a otros esta palabra poderosa de esperanza y salvación. Así que esos son específicamente quizás los tres objetivos de por qué vamos a hablar de esto en esta tarde. Así que quiero ir rapidito a la Escritura, así que esté pendiente y acompáñeme. Hoy nos vamos a enfocar específicamente en contestar esta pregunta. ¿Qué dice la Biblia acerca de la naturaleza del hombre? Porque la psicología trata de explicar la naturaleza del hombre. Los educadores tratan de explicar la naturaleza del hombre. ¿Quién más? Los psíquicos y los que estudian estas cosas medias místicas también tratan de poder descubrir cómo es el corazón, la mente, la profundidad del ser humano, pero no existe. Mejor manera de que el hombre descubra su verdadera naturaleza fuera de la verdad revelada de Dios. Si usted desea conocer la realidad natural, el corazón natural, la naturaleza del hombre, mire lo que dice la Biblia. Así que en esa dirección nosotros nos vamos a dar cuenta de que si usted hace un estudio acerca de esto, tratando de buscar en la Biblia respuestas, hay muchas cosas que podría decirnos la Biblia acerca de la naturaleza del hombre. Pero principalmente nos afirma algunas que yo les voy a compartir hoy. Porque queremos conocer y poder obtener una apreciación más gloriosa de la salvación en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Queremos conocer a ese salvador que nos rescató de una eternidad de dolor, de tormento, que nos rescató de la muerte, del poder, del pecado. Queremos conocer de forma más profunda a ese salvador para poder adorarle. Amén. Para poder servirle mejor, para poder ser instrumentos que él use como portavoces a un mundo que necesita conocer acerca de esta verdad. ¿Pero qué nos dice la Biblia? En primer lugar, la Biblia dice algo que usted quizás dice. Bueno, eso yo lo sabía. La Biblia dice en primera instancia que el hombre naturalmente, ¿sabes qué? Es pecador. ¿Lo tenemos ahí? Eso es. Gracias. Principalmente la Escritura dice que el hombre es pecador. La Escritura nos señala que sí, Génesis 1, capítulo 26, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, fue creado inocente, libre del pecado, pero luego de la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, escuche bien, todo ser humano nace siendo pecador. El ser humano, escuche bien esto, y esto es bien importante, el ser humano no es pecador porque peca, sino peca porque es pecador, porque naturalmente es pecador, no es lo que hace lo que lo hace ser un pecador, sino que naturalmente es pecador, nace siendo pecador y el fruto de esa realidad que ha sido heredada, como lo vamos a ver en Romanos 5, verso 12, puede buscarlo en su Biblia, si no tiene Biblia lo tenemos ahí. Nos da explicación entonces de esta realidad que yo estoy tratando de comunicarles. Pablo tratando de entender esto y tratando de explicarlo a través de su carta a los romanos, escribió lo siguiente y lo tenemos ahí. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte como efecto. Recuerden, muerte aquí es separación. El ser humano, Adán y Eva, en primera instancia no murió físicamente cuando pecó y desobedeció a Dios. Dios tuvo misericordia y no lo mató. Pero sí hubo una separación, murió espiritualmente. La comunión íntima y cercana con la cual había sido creado se corrompió, se quebrantó. Y dice el texto, y por medio del pecado entró la muerte. Así también la muerte se extendió, dice ahí, a todos los hombres. Subraye esa frase, a todos. Cuando dice hombre, está usando el concepto hombre como término genérico. Hombre y mujer, al ser humano, la raza humana. La muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. En otras palabras, y como efecto de, todos pecaron. Al decir esto, hermanos, al decir que el ser humano nace pecador, ¿a qué nos referimos? Nos referimos al hecho de que, escuche bien esto para que no se me pierda. Nos referimos al hecho de que ha heredado, escuche, los efectos de lo que se conoce como el pecado original. Y qué es eso de pecado original, porque tenemos muchas confusiones acerca de eso. Cuando hablamos de pecado original, nos estamos refiriendo, no precisamente al primer pecado cometido, sino nos referimos a las consecuencias o a los efectos de la desobediencia de nuestros representantes en el huerto del Edén. Y eso es claro y es importante que lo entendamos, porque decimos que todo ser humano, a causa de los efectos del pecado que en primera instancia Adán y Eva permitieron que entrara a su corazón, por ende, nosotros hemos recibido esa inclinación hacia el pecado, esa tendencia al pecado. Y eso nos hace pensar y llegar a la conclusión que mucha gente no puede entender o se niega a aceptar. Y es que todo ser humano no es moralmente neutral cuando del pecado se trata. Todo ser humano no es moralmente neutral. Está naturalmente inclinado, ¿a qué? Al mal. Por esa razón es interesante cuando Jesús, cuando en un momento dado el joven rico se acerca a Jesús y le dice, Maestro, bueno, ¿qué he de hacer para poder heredar la vida eterna? ¿Qué le contestó Jesús? Hay solamente uno bueno. Hay uno que solamente en toda su plenitud es moralmente bueno de forma perfecta y no tiene inclinación a la maldad y es Dios. Pero aparte de eso, todo ser humano naturalmente está inclinado al mal. Por eso es que usted no le tiene que enseñar a un bebé a ser egoísta. ¿Alguno de ustedes tiene que enseñarle a un bebé a ser egoísta? Usted tiene que enseñarle a compartir, ¿verdad que sí? Usted tiene que enseñarle a un niño a que le abranque a otro niño, a que no le pegue a otro niño. Usted tiene que enseñarle eso, a que le pegue a otro niño. No, naturalmente lo hace. ¿Por qué? Porque el ser humano de forma natural nace siendo pecador. Y esto es importante que nosotros lo entendamos porque todo el sistema cultural, social en el que nos movemos, nos ha planteado toda una plataforma de vida que se sostiene sobre una premisa totalmente opuesta a esta. Nos dice que el ser humano es bueno, nos dice que por cuanto es bueno, es capaz de auto-regenerarse, es capaz de poder con sus buenas acciones lograr méritos inclusive delante de Dios. Y ¿sabes qué, hermano? Que si eso fuera así, como dice un pastor conocido, si eso fuera así, pues entonces esos son los que piensan que el ser humano lo que necesita es un poquito más de educación. Si el ser humano recibe un poquito más de educación, todo va a mejorar. Y este pastor un día ha comentado y decía, si el hombre hubiera necesitado un educador, hubiera enviado, más educación, hubiera enviado un educador para salvarlo. Pero por cuanto necesitaba ser rescatado de su condición pecaminosa y moralmente estaba corrompido, ¿qué envió? Un salvador. Así que en resumidas cuentas, hermano, sepamos que esa es la realidad del ser humano. Y cuando vamos a Génesis, nosotros lo descubrimos. En Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 17, nos damos cuenta de dónde todo comenzó. ¿Y dónde todo comenzó? En el huerto del Edén. En el verso 15 del capítulo 2 dice que el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre y le dijo, de todos los árboles del huerto, tú puedes comer. Escuche bien, de todo lo que está aquí, tú puedes comer. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comas, porque el día que de él comas, ciertamente tú vas a morir. Y hasta este momento, ¿qué se podría decir, hermano? Se podría decir que hasta este momento, el hombre tenía conocimiento del bien solamente y no del mal. Dios creó al hombre para que fuera capaz de funcionar plenamente, solamente teniendo conocimiento del bien, ¿ok? Por eso en el verso 9, cuando nosotros vamos más arriba al verso 9, nos damos cuenta, ¿verdad?, de lo que bien señala el texto, de que Dios le dio al hombre la libertad de comer del árbol de la vida. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, le dijo, de este no vas a comer. Y con esto, nosotros nos damos cuenta, mirando ese pasaje, de cómo Dios le delegó una responsabilidad al hombre, quien serviría como custodio y responsable, representante de Dios en el huerto. Y esa orden es interesante porque cuando usted ve el pasaje, incluía libertad para disfrutar de las delicias del huerto. Libertad para disfrutar de todo lo que estaba disponible. Pero también incluía una restricción. Una restricción que serviría como una prueba de obediencia, pero también como un recordatorio para que el hombre no se olvidara de quién en verdad estaba en autoridad. Y hasta aquí nos damos cuenta de eso, de esa realidad. Y la gente pregunta, pero si Dios hubiera sido todopoderoso, ¿él hubiera podido evitar que lo que ocurrió en Edén hubiera ocurrido y todo no sería como es actualmente? Pero fíjese que interesante, que cuando miramos a profundidad el pasaje, hay varios aspectos importantes que no debemos pasar por alto. Y el primero es que Dios creó al hombre en estado de inocencia, pero no lo hizo santo e incapaz de pecar. Porque santo solamente, ¿quién? Uno, uno y ese era Dios. Dios en amor creó al ser humano con la libertad de elegir, ya fuera amarlo o rechazarlo. Y en eso nosotros vemos como el Dios de la Biblia, hermanos, tuvo a bien darle al ser humano la libertad de escoger. ¿Y qué escogió el ser humano? Escogió darle la espalda a Dios. Lo vemos claramente en el pasaje. Vemos que el engaño de la serpiente logró su efecto. ¿Cómo fue el engaño de la serpiente? Vemos que la serpiente le dice a Eva, con que Dios os ha dicho que no comas de los árboles del huerto. ¿Eso fue lo que le dijo Dios? No. Dios le dijo que podía comer de todos los árboles del huerto, excepto de uno. ¿Pero qué estrategia utilizó Satanás? ¿La estrategia de qué? Del engaño. Y vemos cómo el desenlace de la historia nos lleva a que hubo una rebelión contra Dios, producto de la incredulidad de nuestros primeros padres y como efecto del pecado, vino a qué? A ser entonces parte de toda la raza humana a partir de ese momento. Lo entendemos, hermanos. El ser humano es pecador. Y eso lo hace necesitado de qué? De un salvador. Eso lo hace necesitado de un rescate especial. Si usted lee el pasaje del capítulo 3 de Génesis, usted se va a dar cuenta inmediatamente de que los efectos de la desobediencia incluyeron el sentimiento del temor. Antes de ese momento, no se registra que el ser humano hubiera tenido que luchar con el miedo. Esa voz que antes posiblemente le brindaba seguridad a Adán, ahora le brindaba qué? Le provocaba temor. Esa presencia que antes le brindaba la paz y la tranquilidad de poder caminar libremente en el huerto, ahora le provocaba tanto y tanto terror que buscó la manera de esconderse. Y así sucesivamente usted ve distintas cosas que ocurren a lo largo del pasaje, pero Dios en su misericordia hasta los cubre, les da gracia y misericordia. Así que en primera instancia, hermanos, el ser humano es qué? Pecador número dos. Estamos haciendo una radiografía, mientras el tiempo nos dure, de la realidad del ser humano. Está inclinado al mal. Vamos al próximo. Está inclinado al mal. Y cuando hablamos de esto, hermano, estamos hablando en otras palabras, diciendo que el ser humano, luego de la caída, ya no es inocente. Nace con una naturaleza pecaminosa y a su vez es culpable de su propio pecado. Cuando nosotros hablamos de la naturaleza pecaminosa, ¿de qué hablamos? Estamos hablando de ese aspecto del ser humano que lo hace ser rebelde por naturaleza contra Dios, contra la ley de Dios. Hermanos, tú tienes que saber que si de algo Dios te salvó, fue de eso. Amén. Dios nos ha salvado del pecado, de algo que nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Y nos salva de nuestra inclinación natural a rebelarnos contra Él. ¿Cómo? Poniendo el nuevo corazón en nosotros. El nuevo nacimiento es ese. Cuando usted lee Juan capítulo 3, y vemos a Jesús decirle a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo era un experto en la ley, un conocedor de la palabra de Dios, un hombre moralmente y éticamente decente. Vemos que Jesús le dice, tú tienes que nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios, para que puedas ver a Dios. Ver a Dios es una manera de poder ilustrar, confiar y creer. Tú necesitas nacer de nuevo. Y Él decía, pero meterme otra vez en el vientre de mi mamá, ¿cómo es posible? Y Jesús le decía, pero tú siendo maestro de la ley, no sabes esto. Porque esto es algo más allá de la capacidad humana para poder entenderlo. En otras palabras, le estaba diciendo, tú necesitas un corazón nuevo, un corazón sencillo, que ahora pueda amarme. Y eso es lo que es la salvación. Cuando nosotros venimos a Cristo y somos rescatados y salvados, Dios nos da un nuevo corazón. Por eso cuando Jesús te salva, escúchame bien, cuando Jesús te salva, hay gente que cree que nosotros tenemos que cambiar. Y sabes que tú no puedes cambiar. Tú puedes desear cambiar. Pero ¿sabes quién te puede cambiar? De adentro hacia afuera, el Espíritu Santo de Dios. Mucha gente que trata, y hay gente que cambia, pero no cambia el corazón. Y Dios quiere cambiar tu corazón. Dios no quiere cambiar tu conducta. Porque tu conducta va a cambiar cuando tu corazón cambie. Cuando tu manera de pensar cambie. Entonces, por eso tú necesitas saber que cuando tú luchas con el pecado, sabes que de esto Dios te ha salvado. Y usted dirá, pero es que todavía yo sigo sintiendo que tengo esta inclinación hacia el mal. Sí, el detalle que cambia cuando Cristo viene a tu vida es que ya eso no tiene por qué dominarte. Está ahí. El pecado sigue ahí. La capacidad de pecar no se anuló en el momento en el que tú fuiste salvo. Todavía sigues siendo capaz de pecar. Pero ahora ya no eres esclavo del pecado. Porque por medio de la muerte de Jesús has sido salvado. Cuando usted piensa en Cristo como salvador, trata de pensar en esas películas en donde viene alguien y rescata a un prisionero. O rescata a alguien que está en un precipicio a punto de morirse. La salvación la planteamos como algo religioso, a veces como algo medio lo espiritualizamos, ¿verdad? Pero sepamos que es un rescate de algo que tú no puedes salvarte a ti mismo. Y entendiendo eso, hermano, sepamos que cuando hablamos de la inclinación natural que nosotros tenemos al mal para entenderla mejor, la podríamos entender si la analizamos de esta manera. Si se te presenta delante de ti la posibilidad de escoger, hacer tu voluntad o la de Dios, ¿cuál es la que más probablemente tú vas a escoger? ¿La de Dios o la tuya? La nuestra. Esa es la viva demostración de que naturalmente el ser humano está inclinado al mal. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un no creyente? Que el no creyente está esclavizado a esa tendencia. Pero el que ha venido a Cristo ha sido liberado. ¿Amén? Así como el Señor liberó al pueblo de Egipto, lo liberó para que fuera que saliera de la tierra de Egipto y pudiera ir a adorar al Señor. Asimismo, cuando nosotros entonces somos liberados del pecado, de esa inclinación natural, Dios nos da la gracia para que ahora podamos escoger, honrarle a Él como Él se merece. Y esto era algo que el apóstol Pablo tenía muy claro. El pasaje creo que lo tenemos por ahí, Romanos 8, verso 3, si lo ponemos, dice, Romanos 8, 3, si no está, no te preocupes, Romanos 8, 3 dice, y Pablo nos habla de la carne, ¿ok? De la naturaleza pecaminosa como débil y vulnerable al pecado. Él reconocía eso. Y de hecho, si nosotros vamos más allá y profundizamos, esta naturaleza del ser humano de la cual necesitamos ser salvos y para la cual Cristo fue enviado para salvarnos, es una realidad número uno que es universal. Todos hemos sido, todos hemos sido afectados por esto. La escritura dice en Isaías, 53, verso 6, que todos nos hemos descariado como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Así que, de esto no se libra nadie. Es universal. Me encanta como también Salomón cuando escribe en Ecclesiastes, menciona esto. Él dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay. No existe. No hay justo ni a un uno. De hecho, el apóstol Juan escribió y dijo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Porque el ser humano, naturalmente, tiene esa inclinación. De hecho, este asunto de la pecaminosidad del corazón humano y de su inclinación natural al mal, no nada más es universal. No respeta edad. Y David, en el Salmo 51, nos lo recuerda. ¿Saben lo que David dijo en el Salmo 51, verso 5? He a quien pecado me concibió mi madre. Así que esos bebés tan lindos que usted ve, ese bebé tan precioso, nace pecador, es pecador. ¿Ok? Es pecador. No respete edad. Y en tercer lugar, sepamos que aún gente de la talla del apóstol Pablo se enfrentó a esta gran realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa cuán avanzado tú te sientas en tu caminar con Cristo, mientras estemos aquí en la tierra, mientras nosotros estemos dentro de este cuerpo inclinado al mal, lucharemos con esto. El apóstol Pablo me encanta cuando en Romanos 7.21 dice lo siguiente, ese sí lo tenemos ahí, él dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está presente en mí. El asunto, escúchame bien, ¿cuántos piensan y están de acuerdo conmigo que estamos viviendo tiempos malos? Que el mal está, ¿verdad? Cada día la maldad se está multiplicando. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Tú sabías que esa no es la amenaza más grande a la cual nosotros nos enfrentamos en relación al mal. Esa no es. ¿Sabes cuál es la amenaza más grande a la cual nosotros enfrentamos en relación al mal? La que llevamos dentro. Esa es la peor. Y la que está allá afuera puede ser restringida por las leyes, puede ser restringida por las autoridades civiles, puede ser restringida de muchas maneras. Si educamos a la gente puede que la gente pueda recapacitar y pueda entender que hace más sentido hacer el bien. Pero ni siquiera eso va a resolver el problema del mal que habita en nosotros. ¿Quién es el único que puede salvarnos de eso? Jesucristo. Por eso nosotros hablamos de Cristo como nuestro salvador. Y por eso si tú no has conocido a Cristo como tu salvador tú necesitas conocerlo de esa forma. Porque si no estás viviendo bajo la esclavitud del pecado y de tu inclinación al mal. Pero si Dios vino a tu vida y tú respondiste en salvación y estás convencido de que has sido salvado, salvada, yo quiero que tú sepas de qué Dios te salvó. Porque quizás cuando le entregaste tu vida a Cristo y te bautizaste no estaba tan claro, tan clara de qué en verdad Dios te salvó. Ah, wow, tú me salvaste de esto. Yo pensé que yo lo que necesitaba era tu amor. Yo pensé que lo que yo necesitaba era fuerzas para poder y consuelo para enfrentar mis tribulaciones y no me he dado cuenta de lo que en realidad tú me salvaste. porque mi peor problema no era quizás la necesidad que tenía de provisión o la necesidad que tenía de que Dios viniera y resolviera o me ayudara a resolver un problema familiar. No, la necesidad más grande que yo tenía era que era esclavo. La ilustración bíblica de la condición del hombre es mejor ilustrada mejor que de cualquier otra manera cuando se mira al hombre como un esclavo. De hecho el apóstol Pablo mismo decía que él estaba vendido al pecado. Cuando el ser humano en el Edén pecó precisamente hizo eso cambió de autoridad quiso colocarse bajo la autoridad de quién del maligno rechazando así la autoridad de Dios y el Señor que necesita imagínate cuando eso ocurre es como si el que bajo el cual Satanás es un tirano hermanos yo quiero que tú sepas eso Satanás es el tirano por excelencia ok él vino a matar a hurtar y a destruir y bajo premisas de engaño mantiene a muchos de esa manera pero entonces ¿qué hizo Jesús? Jesús viene y nos rescata amén nos salva y nos atrae a él rompiendo las cadenas de maldad que nos mantenían en esclavitud como última como último punto número 3 ¿qué dice la escritura? y es aquí a donde quizás quiero aterrizar con ustedes la Biblia dice que el ser humano es esclavo del pecado y el apóstol Pablo reconoce que esa es la condición natural del ser humano de hecho cuando dice que él es carnal como ya les mencioné y está vendido al pecado número 4 está espiritualmente muerto podríamos seguir naturalmente bajo la influencia del maligno hermanos de eso es de lo que Jesús nos salva es por eso hermanos que nosotros entonces podemos concluir que necesitamos un salvador y por qué nosotros hablamos de esto y dale hasta el final por qué nosotros hablamos de esto porque tú y yo hermanos escúchame fuimos creados para adorar y servir a Dios cuando cuando Dios le dijo a Moisés que fuera en Éxodo capítulo 8 verso 1 al faraón le dijo ve y dile a faraón que libere a mi pueblo para que me pueda servir y me pueda adorar y esa realidad ilustra el propósito por el cual nosotros necesitamos ser salvos porque Dios nos creó para que nosotros le sirviéramos y le adoráramos pero para que eso se pueda dar qué tiene que ocurrir tiene que ocurrir un milagro de salvación y tiene que haber un mediador para el pueblo de Egipto y para el pueblo de Israel en Egipto quién fue ese mediador Moisés pero para nosotros quién es Jesucristo el salvador así que no es hasta que tú aceptas esta condición hasta que tú aceptas y reconoces comprendas cuán depravada escucha bien cuán depravada es la condición de ser humano y cuán incapaz es de salvarse a sí mismo no es hasta que eso ocurra que tú serás capaz de reconocer dale hasta el final por favor de los likes reconocer la necesidad que tiene de un salvador tú no podrás llegar al punto y hacia eso es hacia lo que el Señor nos quiere a nosotros redirigir en esta tarde es a que nosotros reconozcamos si no lo has hecho la necesidad que tú tienes de un salvador por eso no ocurrirá hasta que tú te des cuenta y aceptes la incapacidad que tienes de salvarte a ti mismo usted sabe que eso es lo que el hombre hace el hombre anda buscando maneras de salvarse y anda buscando en otros lugares anda buscando levantar otros dioses para tratar de calmar para tratar tratar de liberarse de eso que sabe el corazón en lo más profundo de su corazón que no va en línea con lo esperado número dos que necesita o que va a ocurrir o que Dios desea que ocurra en nuestra vida como efecto de una apreciación mayor de nuestra salvación es que nosotros logremos como bien dice ahí apreciar la gloriosa salvación que el Señor nos ha dado una que es inmerecida y que se ha recibido por medio de Jesucristo y finalmente hermanos que debe ocurrir como efecto de tu entender de que Dios te ha salvado debe levantarse en nosotros una urgencia por comunicar así que tres cosas hermanos que yo quiero que tú aprecies hoy las atesores y te vayas a tu casa teniendo en mente hermanos cuando tú logras entender de que Dios te ha salvado tú serás capaz de reconocer serás capaz de apreciar y de comunicar aprecia y anota esas tres palabras reconocer apreciar y comunicar esto presenta la aplicación de todo este mensaje reconocer apreciar y comunicar reconocer que necesito un salvador si no lo tengo apreciar la salvación y la gracia inmerecida que no tengo la cual me va a llevar a adorarle si algo produce el que una correcta un correcto entendimiento una apreciación profunda de la salvación de Dios en Cristo es que ella nos lleva a adorar a Dios a abandonar otros dioses y seguir al Dios verdadero a buscar ya no deleitarme en otras cosas sino deleitarme en Dios y finalmente comunicar lo reafirmo porque amados no es posible que se disfrute de esta bendición de este regalo sin que haya una urgencia a su vez de comunicarlo a otros que necesitan escucharlo así que yo te invito que ahí donde estás me acompañes y te pongas de pie y terminemos este tiempo en oración terminemos este tiempo en oración reflexionando y pidiéndole al Señor si tú estás aquí hoy y de momento reconoces que Jesús no es tu salvador todavía no te ha salvado todavía no le has entregado tu vida a Él todavía no has puesto tu confianza en Jesús hoy sería un buen día que lo hagas porque Él desea salvarte del pecado desea salvarte de la inclinación natural que tienes hacia el pecado y desea salvarte de la esclavitud en la cual posiblemente te encuentras pero de momento si hoy el Señor te ha traído a través de esta enseñanza un recuerdo que te ha despertado una apreciación más gloriosa por lo que Dios ha hecho por ti y donde estás dale gracias no hay otra cosa que podamos hacer dale gracias y adórale pero a la misma vez si lo que hemos compartido también te ha redarguido porque si has sido un poco pasivo en atreverte a comunicarle a otros esta verdad pues dile Señor perdóname y lléname de tu poder para yo comunicarle a otros esta palabra del Evangelio aleluya te damos gracias Señor en esta hora y te bendecimos porque tú eres fiel y bueno porque tú hablas a nuestros corazones y lo haces de unas maneras tan directas reconocemos Señor Padre que necesitamos un Salvador y que bueno que lo tenemos en Cristo que bueno que lo tenemos en Cristo gracias Jesús por habernos salvado del pecado gracias por habernos salvado Señor de nuestra inclinación natural al mal gracias por habernos salvado de la esclavitud gracias porque nosotros no podíamos hacerlo pero tú lo has hecho yo te pido Señor que si entre nosotros hay alguien que todavía no está consciente de su condición tu Espíritu Santo haga que esta palabra se traduzca en convicción profunda que le lleve al arrepentimiento ayúdanos Señor a vivir adorándote y sirviéndote si para algo nos has liberado de la esclavitud de nuestra inclinación al mal y del pecado del poder del pecado es para que te sirvamos y te adoremos no es para otra cosa Señor ayúdanos a entenderlo ayúdanos a amarte a servirte con urgencia de forma prioritaria Señor en el nombre en el nombre de Jesús y a la misma vez Padre pon un sentido de urgencia en nuestros corazones por comunicar esta verdad a otros que no la conocen en el nombre de Jesús cantamos brevemente este himno y nos despedimos gracias Jesús gracias Padre con tu mirada en Cristo tan lleno de gracia y amor y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor con tu mirada en el monte verás su justicia y favor y en aquella cruz se entregó Jesús nuestra deuda inmensa borró Cristo mis ojos pongo en ti Cristo mi gloria y ganar te adoro te anhelo eterno salvador oh Cristo mis ojos pongo en ti Padre nuestros ojos ponemos en ti Señor dándote gracias por este tiempo especial que nos has dado gracias por la bendición de tu palabra de tu presencia y Señor que la cobertura del Padre del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre todo en lo que aquí hemos llegado hoy gracias por este tiempo especial en el nombre de Jesús amén la hermana Marina está por ahí y ella va a conducir a las personas que nos han visitado hoy si usted está con nosotros por primera vez levante la mano ya lo saludamos solamente siga a esa dama por allí en la puerta tenemos una sorpresa para ustedes así que por favor allí está Marina en la puerta la hermana que está allí esperándoles pueden pasar con ella mientras tanto todos los demás quedan despedidos que Dios les bendiga que tengan una hermosa tarde y nos estaremos y nos estaremos